Hola, soy José Manuel Saez. Vamos a ver una actividad relativa a las secuencias y hablaremos un poco de los bubles. Las secuencias realmente es cuando utilizamos algo, una secuencia podemos decir que es utilizamos una cosa detrás de la otra. Por tanto, en programación es lo básico, puede ser un LED, un sonido, un movimiento, un motor, una cosa detrás de otra. Esa es la lógica de la secuencia, es lo más básico en programación. Aquí en microbit, si entramos en makecode.microbit.org, tenemos acceso a varios proyectos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos trabajar en este entorno. Y lo primero, al crear un proyecto, nos sale este simulador de la microbit. Vamos a hacer, podríamos tener condicionales, podríamos tener muchos conceptos computacionales, pero básicamente vamos a centrarnos en las secuencias, que es el más sencillo, una cosa detrás de otra. Bucles, que es lo que ocurre dentro, se repite constantemente. Y condicionales, vamos a hacer una actividad muy sencilla con los bloques, con los, con un dado. En este caso estaríamos hablando de bucles. Vemos aquí, como si le decimos sigue agitado, eliminamos esto que no nos sirve. Le vamos a decir que muestre número. Muestre el número. Y vamos a ir también ahora a las cuestiones matemáticas, que serían en este caso números aleatorios. Nos vamos a escoger al azar del 1 al 6, porque estamos diciendo que nuestro proyecto es un dado. Muy bien, pues ahora si resulta que yo tengo una microbit y la agito, pues es un dado. Este es un concepto de gemelo digital. Como podéis ver, lo que ocurre aquí en el simulador, luego si yo tengo una microbit y la conecto, pues ocurriría lo mismo. Para ello, simplemente tendría que, si quiero pasar este programa a la microbit, pues claro, primero tengo que tener una, haber comprado una. No es muy cara. Se conecta por USB al ordenador. Entonces, le digo que este programa lo descargo como una, ahí está, microbit. Lo descargo como si fuera una memoria USB aquí en el programa, ¿vale? Entonces, le digo, ahora aquí en mis descargas está microbit, le digo copiar, luego le digo, vamos a ver, listo, en la microbit le digo pegar. Y efectivamente, pues ya tengo en mi microbit física lo mismo que tengo en la microbit virtual que tenemos aquí. Aquí la microbit virtual, el simulador, nos está funcionando perfectamente. Pues muy bien. Pues la microbit física que tengo yo, pues también nos va a funcionar. A ver si puedo darle con un poco de suerte. Bueno. Pues esto sería la primera práctica. Buenas, soy José Manuel Saez. Vamos a ver una actividad relativa a las secuencias y hablaremos un poco de los bubles. Las secuencias realmente es cuando utilizamos algo, una secuencia podemos decir que es utilizamos una cosa detrás de la otra. Por tanto, en programación es lo básico. Esto puede ser un LED, un sonido, un movimiento, un motor, una cosa detrás de otra. Esa es la lógica de la secuencia, es lo más básico en programación. Aquí en microbit, si entramos en makecode.microbbit.org, tenemos acceso a varios proyectos. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos trabajar en este entorno. Y lo primero, pues al crear un proyecto, nos sale este simulador de la microbit. Vamos a hacer, podríamos tener condicionales, podríamos tener muchos conceptos computacionales, pero básicamente vamos a centrarnos en las secuencias, que es el más sencillo, una cosa detrás de otra. Bucles, que es lo que ocurre dentro, se repite constantemente. Y condicionales. Vamos a hacer una actividad muy sencilla con los bloques, con un dado. En este caso, en este caso, estaríamos hablando de bucles. Vemos aquí, como si le decimos si ha agitado, eliminamos esto que no nos sirve. Le vamos a decir que muestre número. Muestre el número. Y vamos a ir también, ahora, a las cuestiones matemáticas, que serían, en este caso, números aleatorios. Nos vamos a escoger al azar, del 1 al 6, porque estamos diciendo que nuestro proyecto es un dado. Muy bien, pues ahora si resulta que yo tengo una microbit y la agito, pues es un dado. Este es el concepto de gemelo digital. Como podéis ver, lo que ocurre aquí en el simulador, luego si yo tengo una microbit y la conecto, pues ocurriría lo mismo. Para ello, simplemente tendría que, si quiero pasar este programa a la microbit, pues, claro, primero tengo que tener una, haber comprado una. No es muy cara. Se conecta por USB al ordenador. Entonces, le digo que este programa lo descargo como una, ahí está, microbit. Lo descargo como si fuera una memoria USB aquí, en el programa, ¿vale? Entonces, le digo, ahora aquí en mis descargas está microbit, le digo copiar, luego le digo, vamos a ver, listo, en la microbit le digo pegar. Y efectivamente, pues ya tengo en mi microbit física lo mismo que tengo en la microbit virtual que tenemos aquí. Aquí la microbit virtual, el simulador, nos está funcionando perfectamente. Pues muy bien. Pues la microbit física que tengo yo, pues también nos va a funcionar. A ver si puedo darle con un poco de suerte. Bueno. Pues esto sería la primera práctica. Pues esto sería la primera práctica.